Hola que tal sean bienvenidos a este nuevo video de su canal Que la gracia y la paz este siempre con todos nosotros y los nuestros En este video les mostraremos Como eliminar cualquier tipo de párrafo o salto en línea que tengamos en un documento en Word Por ejemplo, yo copie este texto desde la web Cuando lo perdí mi documento se me quedo en una sola columna todo lo escrito Lo que queremos es que todo se vea en una linea continua Como sabemos, esto se llama separación de cámaras Porque si nos vamos acá y le damos a la parte de mostrar todo, los resultados de los párrafos Tendremos diferentes tipos de párrafos y cada uno está separado por un cámaras Entonces bien, lo que haremos es lo siguiente Para unirlo todo en un solo texto de manera continua Lo que haremos es ir a reemplazar Una vez dentro de reemplazar iremos a más Cuando se despliegue el menú de más, nos iremos a especial Y una vez dentro de especial, tenemos diferentes opciones Dentro de las cuales podemos quitarle a un texto o documento que tengamos en edición En nuestro caso, lo que haremos es eliminar la marca del párrafo Le damos a marca del párrafo y en reemplazar con la dejaremos vacío Le daremos a reemplazar todos Aquí nos muestra, hemos terminado, se han realizado 212 reemplazos Le damos a aceptar y cerramos nuestro cuadro Ahora podemos ver que todo nuestro documento se unió de manera continua Y no en salto en una sola columna como anterior testable Ya de aquí en adelante, lo demás es simple y llanamente Seguir la edición normal que queramos darle Y el formato que queremos o deseamos darle a nuestro archivo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video